Bienvenidos a mi canal, soy su amiga Amita. Hoy les voy a preparar un delicioso omelette de mango con queso. Les va a encantar. ¿Qué vamos a utilizar para preparar nuestro omelette? Vamos a utilizar 100 gramos de queso fresco. A mi me gusta utilizar este tipo de queso porque contiene menos sal y menos grasa. Y yo aquí lo tengo trozados en cuadritos. Vamos a utilizar un cebollín o cebolla cambray. El cual la vamos a hacer finamente picado. Una rama de apio, la cual la vamos a picar finamente. Tres claras de huevo. Un mango, el cual le vamos a retirar la piel y vamos a utilizar la pura pulpa en cuadritos. Aceite de oliva y sale al gusto. Lo vamos a cocinar a fuego lento y lo vamos a tapar. Aquí ya tenemos el apio finamente picado. El mango en cuadritos. Y finamente el cebollín. Aquí tengo un recipiente en el cual vamos a revolver nuestros ingredientes. Vamos a agregarle muy poquita sal. Lo vamos a revolver. Le vamos a incorporar muy poquito aceite. Lo vamos a tapar para que se cocine a fuego lento. Lo vamos a voltear para que se cosa del otro lado. Aquí ya no lo vamos a tapar. Lo vamos a dejar cocinar por 5 minutos. Y así es como queda nuestro omelette con apio, queso y mango. Lo podemos acompañar con un pan o con una tortilla. Una sola cosa. Este es un rico desayuno que le va a encantar tanto a usted como a sus niños. Voy a probarlo. Lo voy a acompañar con una rebanada de pan. Nos quedó riquísimo. Les va a encantar. Gracias por darle manita arriba. Les mando un cordial saludo y nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.